un tutorial rapidito de como decorar un recipiente en cristal bendiciones a todos, gracias por suscribirse a mi canal a BrendaBellezaTVChannel, muchas gracias a los suscriptores que se han suscrito a mi canal bendiciones a todos les voy a hacer este video rapidito de como decorar un recipiente en casita muy facil es muy facil de hacer es con glitter, desea hacerlo con cualquier glitter, con silver, con dorado lo puede hacer son tres materiales que necesitan, es una brochita pequeña es una pega blanca, la que utilizan a veces para los niños a la escuela vamos a utilizar también un spray, que es el spray que se usa que es un pote de spray que vamos a utilizar con un sellador en clear blanco bueno le voy a hacer este video rapidito antes de que este como tengo un poco el telefono lleno pues tengo que sacar esta muy lleno mi telefono y tengo que hacer el video muy rapidito bueno vamos a utilizar, ya yo hice esta parte vamos a utilizar en esta area que es esta clear, este tutorial es como decorar un recipiente en cristal en clear entonces vamos a utilizar la pega, la vamos a colocar de esta manera para hacerlo mas rapido como ustedes deseen chicas o chicos si les gusta hacerle este manualidades pues la pueden hacer en su casita muy rapido y muy facil de hacer les voy a enseñar a sus hijos, a sus niños tambien bueno en esta parte le voy a hacer esto rapidito este video, bueno con la brochita vamos a utilizarla de esta manera la vamos a colocar asi de esta manera asi o de esta manera como ustedes estan viendo lo voy a enseñar a la camara para que vean como la estoy haciendo si lo ven ahi y lo vamos a hacer de esta manera hacia abajo vertical y asi sucesivamente hasta que vayan colocando todo, toda la pega en el recipiente de cristal y asi van a colocar el brillo y le vamos a colocar el brillo el brillo que caiga usted lo puede utilizar le vamos a dar este unos unos cantacitos asi para que el brillo caiga y asi va quedando usted ve lo que caiga en el abajo van a utilizar tambien un chopper que se hace mas facil para recoger otra vez el brillo y usted lo que va a hacer es recoger ese brillo que ha caido aqui en el chopper usted lo llena y lo vuelve a colocar y si estoy llena de brillo estoy mira en clear es bueno estar asi este llena de brillo, llena de energia lleno de positivismo yo les voy a enseñar uno que ya yo habia hecho mira que bonito para el centro de mesa lo pueden hacer déjeme enseñarle aqui en esta area lo pueden hacer para el centro de mesa es muy facil de hacer se los recomiendo chicas espero que lo hagan en sus casitas y muy facil de hacer hay que colocarle el spray sellador para que el brillo, ese es el ultimo paso perdon que tengo que hacer que le tengo que colocar el brillo que es sellador el brillo sellador se lo tengo que colocar para asi que el brillo se mantenga y no se salga bueno yo espero que lo hagan es muy facil de hacer ya yo les deje este mira que belleza como quedo si lo ven en la camara y si lo ven en la camara pues espero que ustedes chicas se animen y o esposos o novios o algo pues ayuden a sus espositas si desean hacer este tutorial es muy facil de hacer en casita bueno pues aqui ya yo les enseño mi creacion y si lo pueden hacer inmediatamente en sus casitas entonces pues este es el segundo que estoy haciendo pues chicas este les deseo lo mas bien este cualquier comentario cualquier pregunta que deseen hacer me lo dejenme en su en mi cajita de comentarios ahi abajo en mi canal espero que la pasen muy bien y que sean felices siempre a todos ustedes a los que me han apoyado a los que se han suscrito a mi canal bendiciones a todos y muchos besos y espero que esten bien y que Diosito me los cuide a todos y muchas bendiciones yo quiero seguir subiendo con los suscriptores y llegar a muchos y nada como pueden si les gustan bien pero denme like y estoy a veces le enseño mis a veces que si estoy muy busy y a veces no puedo no puedo subir este videos a mi canal pero cuando tengo tiempo por ustedes pues les dejo mis ideas mis cosas que hago en la casita y como mis decoraciones y mis ideas muchas ideas que tengo en la mente o mis twirls o mis lo que eras por ahi se las dejo se las dejo ya muy prontito por ahi lo que ustedes quieren saber de mi estoy aqui para ustedes y cuando tenga ese tiempo necesario pues le mando saluditos a todos ustedes y a los que me ven a mi canal un besote ah otra cosa les iba a decir no se olviden también me pueden conseguir a en facebook a y en el instagram acá de luna raya está acá de luna raya está raya pues me pueden conseguir ahí también y nada pues besos y